Hola que tal, ahora toca dar formato a nuestro formulario que es el archivo create.blade.php y para ello pues nos dirigimos en la parte superior, de hecho podemos copiar lo que tenemos aquí que son estos tres, los vamos a copiar y pegar así como se escucha, así como lo estamos haciendo en este momento y pues vamos a cambiar esto, vamos a ponerle aquí crear o agregar película, se escucha mejor agregar película, eso es lo que va a aparecer en el título de la pestaña y ahora en el content pues vamos a mostrar el formulario, voy a terminar aquí la sección y eso es todo, ahora que es lo que voy a hacer dentro de este formulario pues obviamente voy a agregar, perdón aquí sería un h1, voy a agregarle estilos entonces puedo empezar con un div.jumbotron, creo que todavía existe el jumbotron lo pego hasta acá abajo donde termina el formulario y vamos a verificar ahorita que es lo que está sucediendo con este formulario, aquí voy a poner create, cuando actualizamos ya aparece de esta manera ya se ve más agradable, que es lo que vamos a hacer, empezar a aplicar estilos a cada uno de estos campos entonces para hacer esa acción tengo que dirigirme a cada uno de los inputs que tenemos o a los div de hecho a los inputs sería lo más recomendable y agregar algo que se llama class y después poner, por ejemplo yo por lo regular uso el form control y esto lo voy a repetir en cada uno de estos inputs aunque sea un textarea también aplica, es lo mismo para este select también para el input type text para el select también que tenemos aquí y para el botón, ahí ya no aplica, ahí ya tiene que ser diferente es tipo submit, pero también recibe una clase esa clase de preferencia que sea un botón de tipo primario y vamos a agregarle aquí un br a lo mejor dos br para que nos separe un poco el botón del formulario actualizamos nuestro este formulario y ya tenemos el resultado ahora en directores en donde está faltando esto regresamos acá y verificamos el de director es cierto, aquí está faltando vean entonces voy a copiar mi clase esta que tengo aquí y la coloco en el input del director muy bien, en este momento voy a actualizar y ya tenemos un campo perdón, un formulario validado ahora que lo que sigue pues darle un poquito más de estilo para que no se vean tan este largo los campos y todo ello pero hasta el momento pues ya está funcionando entonces lo que sigue para el caso de ustedes es empezar a modificar la estructura y que se vea completamente agradable muy bien entonces hasta aquí dejamos este video de la modificación con bootstrap de nuestro formulario y que no se vea ya está funcionando con bootstrap y que no se vea la modificación y que no se vea